En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un delincuente se roba un sistema de alimentación interrumpida que era utilizado para controlar el tráfico de una red semafórica de la ciudad. A madrugada del sábado personas en el Cropurosa se llevaron una UPS de un controlador de tráfico de las calles 48, 49 y 50. Se apagaron los cruces semafóricos de ese sitio y nos provocaron que en cualquier momento puede haber un accidente. Según esta persona el UPB pretende ser comercializado. Lo que pedimos es que la persona que hizo eso porque quedó registrada en las cámaras de seguridad que nos devuelva la UPS y que no vuelva a hacer eso porque eso es un peligro para la comunidad. ¿Eso lo pueden vender o eso no es comercializado? Sí, eso lo pueden vender, lo pueden vender porque es una UPS que a cualquier persona le puede servir. En el momento tenemos trabajando los cruces semafóricos directamente con la energía, o sea sin protección. Este UPB que fue hurtado pone en peligro la movilidad en este punto de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!